Hola y sean todos bienvenidos a este su canal Sabia Salud. Hola familia de Sabia Salud. El día de hoy le traigo una magnífica receta a base de ingredientes 100% naturales para aumentar tu poder, para incrementar tu energía y para que te crezca hasta las rodillas. Esta receta es muy fácil y sencilla de preparar. Esta receta la podemos preparar en casa y encontrar como dije anteriormente en nuestros supermercados o mercados. Son productos 100% naturales. Si te gustan los temas de salud te sugiero que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Para esta receta utilizaremos simplemente media guayaba. Con media guayaba basta para esta receta. ¿Qué vamos a hacer con nuestra guayaba? Bueno, le vamos a extirpar esta parte de acá. Esta parte. La extirpamos. Y también la extirpamos la parte de abajo, la que se sostiene de la mata. La parte de la flor y la parte del árbol. Una vez ya quitados estos orificios, le quitamos esto, no hace falta, está bien lavada, bien higiénica antes de utilizar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar de esta manera. Cortamos así, más o menos en tres o en cuatro. El tamaño lo deciden ustedes. Esto es simplemente para extirpar las semillas o huesitos de nuestra guayaba. Puesto que esto no pueden ocasionar un poquito de problema más adelante. Las semillas o huesitos, casi mente de todos los productos, no son saludables. A mí me encanta mucho, créanme que a mí me gusta mucho la guayaba. Me gusta más la guayaba por esta parte, por la parte de las semillas o huesitos, que por otra parte. Pero hay que ser realistas. Esto puede afectar nuestro organismo, nuestros intestinos. Bueno, una vez ya esto separado, lo que vamos a hacer es nuestra guayaba, la vamos a colocar en un recipiente limpio. La ponemos acá y esto, y hacemos esto. Utilizamos una banana, un plátano o guineo. En mi país le llaman guineo a este fruto. Me gustaría que me dejes en los comentarios cómo le llaman en tu país a este fruto. Utilizamos una banana y la colocamos directamente en nuestro vaso de Tribullet. Una vez ya colocado esto, vamos a poner también nuestras guayabas. Acompañado de un chorrito de miel de abeja. No mucho, porque la guayaba está dulce y la banana, guineo o plátano también es dulce. Le colocaremos aproximadamente 180 mililitros de leche. Les recomiendo que esto lo dejen en el refrigerador tapado aproximadamente por dos horas. Yo lo voy a hacer de una vez, puesto que yo luego de que la haga lo voy a dejar en el refrigerador. Pero les recomiendo que lo dejen antes de prepararlo. Entonces, una vez ya todo esto incursionado, todo esto mezclado, en nuestro vaso del Tribullet. Lo que vamos a hacer es alicuar. Les recomiendo que se queden hasta el final del video para que sepan cómo utilizar esta magnífica receta. Una vez ya todo mezclado y homogenizado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar simplemente una taza de esto. Esta, se la pueden tomar con esto, no importa. Mejor tómensela todo, no dejen nada. Es mucho mejor tomárselo todo. Tiene un sabor único, un sabor delicioso. Esto les recomiendo que lo utilicen en ayunas. Preferiblemente antes de cada comida. Lo pueden acompañar en el desayuno con un sándwich. No importa con que lo acompañen. Pero, más adelante, antes de cada comida. Solamente con el desayuno se lo pueden tomar así. Tómenlo en ayunas. Aproximadamente por siete semanas. Se los recomiendo, eh. Se los recomiendo. Recetas y consejos de Sabia Salud. Si te gustó nuestro video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle a like y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. También, déjanos en los comentarios cuál es tu nombre y de qué país nos sigues. Para nosotros, regalarte un corazoncito y saludarte en nuestro próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!